Esperar hasta 20 horas en los cruces fronterizos de Nicaragua no es ninguna novedad para los transportistas de carga. Un estudio realizado por el Banco Mundial refleja que el tiempo de espera para trasladar mercancías desde un centro de producción hasta el puerto más cercano en el Atlántico, en Nicaragua puede tardar hasta un 60% más en comparación con el resto de la región centroamericana. Todo el día en un registro para que me bajaron dos cajas y ni siquiera me tocaron al furgón. Tras de eso tengo que pagar 320 de Córdoba, que es una cosa injusta. Solo hay una persona encargada para sellar los DTI, para abrir trans, entonces ese es un gran atraso. ¿Por qué se hacen las filas? Muy simple, hay solo una muchacha aquí, hay solo un muchacho sellando pasaportes, cuando venimos tal vez 300 camiones atrás. Otro problema es que adentro lo que es la aduana, en cuanto le están dando a un lado para que selle, uno tiene que andar adivinando, nunca hay una seguridad pues que va a sellar en una ventanilla en la otra. Sumado a las constantes caídas del sistema, que es la respuesta más recurrente con la que se encuentran los transportistas al ingresar al país. Para que se den una idea, exportar tomates frescos de Costa Rica a Nicaragua se requieren al menos 5 horas para realizar los controles fitosanitarios y las inspecciones por narcóticos, lo que provoca retraso en los envíos y encarece entre el 8 y el 12 por ciento el valor final de la venta. El empleado público no sirve para nada, no hay quien lo vigile, no hay quien quejarse, no vamos a buscar nosotros los camioneros a buscar a quien quejarlos, no hay ese caso, ellos se bolean.